Tenemos la llamada, ¿vale? Aguilar Díaz, Juan. Juan Felipe. Presente, Aguilar. Arias Díaz, Helen. Arias. Ariza León y Bermúdez, Córdoba. Presente, Ariza. Bermúdez, Córdoba. Bermúdez, Córdoba. Presente, César, Bermúdez. Ok, mi niño, por favor, más atentos. Campo Cortés, Capera, Carrión. Presente, Cristian Campo. Listo, Campo y Capera, muy bien. Caro Cubillos y Selly Reyes. Presente, Profea. Selly, muy bien. Caro Cubillos. Sí, Fuentes Pérez y Cúger Fuentes. Presente, Alejandro. Presente, Sara Cúger. Gracias, niña. Díaz Banegas y Escobar Neiza. Presente, Escobar. Díaz Banegas, ¿no se encuentra? Gómez Guilombo, Guaqueta Gómez. Presente, Guilombo. Listo, y Dona Gabriela también. Inestrosa Pueyo y León Pérez. Esa es Inestrosa. León Pérez. Mejía Vázquez y Miranda Bermúdez. Presente, Ángelé. Presente, Mejía Vázquez. Listo. Gracias, Miñón. Miranda Bravo y Montenegro Osorio. Presente, Jair Sofía Miranda Bravo. Presente, Laura Montenegro. Gracias. Moreno Londoño y Moreno Suárez. Moreno Londoño presente. Presente, Julián Moreno. Gracias. Narváez Ortiz, Nacer Pedroso. Nacer Pedroso. Narváez Ortiz, Nacer Pedroso. Presente, Nacer Pedroso. Listo. Olaya Rodríguez Daniel, Ortiz Calle. Presente, profe. Presente, profe, Ortiz Calle. Gracias, mis niños. Ortiz Gómez y Gortiz Guzmán. Presente, Ortiz Guzmán. Presente, Ortiz Guzmán, profe. Listo, mis niños. Muchas gracias. Paes Salamanca y Pardo Acevedo. Presente, Paes Salamanca. Presente, profe, Justín. Listo, mis niños. Patiño Molina y Peña Labacude. Presente, profe, Santiago. Listo. Peña Labacude. Prieto Romero y Quintero Díaz. Presente, Prieto Romero, profe. Gracias. Quintero Díaz. Ramírez Ortiz y Riaño Vargas. Presente, Ramírez. Riaño Vargas, Helen. Ahí está. Roa Buitrago y Rodríguez Buitrago. Presente, Rodríguez Buitrago. Presente, Roa Buitrago, profe. Gracias. Rodríguez Espejo, Rodríguez Jiménez. Gracias. Desente, Rodríguez Jiménez. Rodríguez Espejo. Rodríguez Osorio y Saavedra Riveros. Rodríguez Osorio, Saavedra Riveros. Salamanca Ruiz y Sanabria Gudez Telo. Presente, Salamanca. Presente, Sanabria. Represente, Sanabria. Ok. Sastoque Castañeda y Torres Garzón. Presente, Ana Valentina Sastoque. Gracias. Vargas Solano y Vinchira Sierra. Presente, Vinchira. Vargas Solano. Romero Jeffrey Nicolás. Presente, Romero, profe. Listo. Perfecto. Listo. ¿Alguien faltó por el llamado a asistencia, chicos? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Guaquetá Gómez, tú me respondiste, Guaquetá. Caro Mariana, si no estaba cuando yo te llamé, no me respondiste. Listo. ¿Quién más? Angie, profe. Es que lo propio que también no me salvió el audio. Vale. No te preocupes. Angie, Valentina. Saavedra, ¿sí? Sí, profe. Listo, mi niño. Perfecto. Profe y yo. ¿Quién es yo? Riaño. Helen. Listo, Riaño. Listo. Por favor, más atentos a la próxima, chicos. Sí, profe. Yo a todos los llamé y los llamé dos veces. Profe, entonces, entonces, ya me llamaste a asistencia. Dime. ¿Entonces ya me pusiste a asistencia? Sí, mi niño, ya te puse a asistencia. Ah, bueno, gracias. Profe. Sí. No te preocupes. Listo, chicos. Entonces, comenzamos con la clase del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con las teclas de acceso rápido. Listo, teclas de acceso rápido. Voy a crear acá, voy a abrir un documento de Word. Recordemos, mis niños, que este periodo vamos a trabajar sobre esta herramienta ofimática que se llama Word, ¿cierto? Lo dijimos desde la primera clase, ¿sí? ¿Por qué vamos a aprender a utilizar Word? Porque, pues, por decirlo de alguna manera, el programa por excelencia que utilizamos todas las personas en nuestra computadora, es uno de los programas más importantes cuando nos referimos a la creación de documentos, ¿cierto? Y a la ayuda en nuestras tareas diarias, de cierta manera, es una de las herramientas más importantes para todo, para el trabajo, para el estudio, para absolutamente todo. Perdón, es una de las aplicaciones más importantes que tenemos en nuestro equipo, ¿listo? Entonces, por favor, silenciamos los audios. Tengo por ahí muchos audios abiertos. No quiero tener, digamos, como tantos sonidos ahí, porque, pues, eso nos va a impedir un poco la compresión del tema. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso de las teclas de acceso rápido? ¿Qué es eso? Las teclas de acceso rápido es una tecla o un conjunto de teclas que, al nosotros oprimirlas, realizan una acción definida previamente, es decir, que ya viene instaurada dentro de nuestro equipo. Entonces, es una tecla, espera que le quitamos acá la negrilla, entonces decimos que es una tecla o combinación de teclas que realizan una acción... ¿Sí? Sí, claro. Esto sí lo tienen que copiar. Es una tecla o un conjunto de teclas que realizan una acción que ya viene predeterminada o programada en la aplicación. Es decir, desde el momento de la programación, ya viene esta tecla, estas teclas ya vienen programadas para que al presionarlas realicen esa acción. ¿Sí? ¿Por qué se llaman de acceso rápido? Entonces, se llaman de acceso rápido, porque nos permiten realizar la acción de forma rápida, solo presionándolas, solo presionando estas teclas. Y no tenemos que ir hasta la barra de herramientas para poder ejecutarlo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner esto un poquito más grande para que pues lo podamos copiar mejor. ¿Profe, lo copiamos? Dime. ¿Lo copiamos? Claro, desde que empecé a escribir, les dije que tenían que copiar. Profe, y entonces me dice que esta tecla nos sirve para descargar nuestros archivos rápidamente. Ok, ya vamos para allá. Ya ahorita les enseño cuáles son esas teclas de acceso rápido. Por el momento estamos viendo qué es una tecla de acceso rápido y para qué nos sirve. ¿Profe, copiamos eso? Sí, mi niña, yo les dije, vuelvo y les repito y no voy a repetir más. Ok, ya repetí tres veces y no voy a volver a repetir. Esta es la última vez que repito. Vamos a copiar lo que estoy escribiendo ahí. ¿Listo? Ok, no le vuelvo a responder a quien me pregunte porque otra vez están volviendo a coger esa costumbre que ya se les había quitado, que preguntan cinco veces lo mismo cuando uno cinco veces les dice lo mismo. Vamos a prestar más atención. Ok. Hay de ahí en el chat que hay que copiarlo. Les voy a dar exactamente cinco minutitos para que copiemos eso. ¿Listo? Para que terminemos de copiar quienes no lo hemos copiado. ¿Listo? Sí, hay que copiar todo esto. Es importante que lo tengan ahí. ¿Y cómo le, y profe, cómo le fue este fin de semana? Bien, la verdad un poco con mucho trabajo, pero pues bien, bien, gracias a Dios. Además del colegio, ¿algo más? Lo que pasa es que yo trabajo y estudio, entonces pues me dejan trabajos de la universidad, también pues calificar, planear las clases, sí, todas las actividades que tenemos nosotros como profes, pues son cosas que hay que hacer, entonces, y sobre todo los trabajos de la universidad que son bastante largos y complejos, entonces me toca estar ahí pues el fin de semana haciendo eso porque pues entre semana no puedo porque estudio por las noches. Entonces yo salgo ahorita de clase y pues entro a clase nuevamente, pero ya no como profe, sino como estudiante. Entonces pues bastantes cosas y pues también contento porque pues mi equipo pues pasó de fase, entonces... Gracias por preguntar, mi niño. Entonces profe, tú estás como mi mamá y ella por el... Más que todo por el día traje y por las noches es cuando hacen como las actividades que le dejan. Ajá, exactamente. Y aunque por las noches pues se me complica un poquito porque pues estudiando no puedo hacer actividades, que pues le mandan a uno generalmente... Ok, Karen, me alegro que te haya ido muy bien, mi niña. Porque pues generalmente en clase no puedo estar ahí haciendo trabajo. Pero, pero bien. Listo, mis niños. Ah, no, venga, atrás no se han cumplido los cinco minuticos. Bien. Listo. Sí, profe, también nos preocupamos por usted porque con qué profesor vamos a aprender. Gracias, mi niño, pero pues no sé, yo creo que a veces, a veces que a veces pues nada, todo va a salir bien, no se preocupen. ¿Pero deberías un descanso a veces? Sí, claro, ¿no? Cuando yo puedo pues me tomo mi descansito y pues hago mi... Trato de relajarme un poquito, porque pues es necesario también, ¿no? Descansar y tomar sin tiempo para uno, pero pues hay que ser muy responsables, chicos. Y si yo no soy... Si yo como profesor no soy responsable, ¿qué ejemplo les puedo dar yo a ustedes? ¿Cómo les puedo pedir yo a ustedes de que sean responsables y yo no soy responsable con mis propias actividades? ¿Ven? Entonces pues nosotros como profes tenemos una labor muy grande que es dar ejemplo. ¿Sí? Para que ustedes nos vean a nosotros y repliquen ese ejemplo en sus vidas. Entonces es importante también nosotros ser muy suiciosos y hacer las cosas muy bien. ¿Ven? Gracias, mi doctor. Porque imagínense en qué tal, qué tal yo diciéndoles, ¿no? Mi niños, es que ustedes tienen que ser juiciosos y presentar todos sus trabajos y yo no presento los míos. En la universidad, complicado, ¿no? Creo que no tendría derecho a hacerlo. Sí. Profesor, ¿buena vez se ha tomado unas vacaciones? No, pues... ¿Cuántas vacaciones? Profesor, mire que yo ni fui a San Andrés, ya fui a San Andrés, este año fui. ¿Qué es San Andrés? Qué chévere. Debe ser muy bonito. Y no se pone más. Y ve los peces ahí pasando encima de usted. Sí, qué chévere. Yo a San Andrés no he ido. Pero sí he ido a cabo de la vela y es muy lindo. Bueno, listo, niños. Niños, continuamos. Continuamos. Ahorita seguimos charlando otro ratico. Entonces, vamos ahora a ver las teclas de acceso rápido. Las combinaciones de teclas, ¿sí? Nosotros, en nuestra computadora, en nuestro teclado, tenemos una tecla que se llama Control. Que se escribe de esta manera. C, T, R, L. Control. ¿Cierto? Así está escrita. Control. ¿Puedes bajar un momento? Un poquito más ahí para que pueda ver un viento esa intro. Nosotros tenemos esa tecla que se llama Control. Generalmente esa tecla la utilizamos para todos los comandos de acceso rápido. Y siempre la combinamos, siempre la combinamos con otras teclas. Por ejemplo, vamos a ver nuestras primeras teclas de acceso rápido. Nuestras primeras teclas de acceso rápido son Control más la letra A. Control más A. ¿Qué pasa cuando nosotros presionamos al mismo tiempo Control más A? ¿Alguien sabe cuál es ese acceso rápido? ¿Qué pasa si yo presiono Control más A? ¿No? ¿Puedes presionar la pantalla completa? No. Cuando yo presiono Control más A en mi computadora, en mi Word, lo que me hace es que me abre un documento. Control más A me sirve para abrir un documento. ¿Puedes presionar lo que hace al F4? Al F4 apaga el computador, lo reinicia. Profe, y Control y Control U es para pegar como imágenes, ¿no? Ajá, ya vamos para allá. Vamos con el primer comando, que el primer comando es Control más A, y me sirve para abrir un documento. Pues lo compito. Entonces, por ejemplo, yo voy a presionar en este momento Control A, mira, y me abre de una vez la pestaña para abrir cualquiera de estos documentos que existen en mi computadora, ¿sí ven? Mira, y aquí me aparece abrir. ¿Sí ven? Abrir, abrir un documento. Vuelvo nuevamente a hacer el proceso. Estamos ahí, voy a presionar Control A en mi teclado. Y listo, mira, me mandó de una vez abrir un documento. ¿Por qué se llama tecla de acceso rápido? Porque si se dan cuenta, yo solo escucho Control A y de una me sale abrir. Pero si yo no conozco las teclas de acceso rápido, para yo poder abrir un documento tendría que ir hasta la cinta de archivo, darle ahí, luego ir hasta la opción abrir, y luego ahí sí, para poder abrir mi documento. ¿Sí ven que me demoro un poco más? Porque tengo que entrar primero a la cinta, luego ir a nuestro... Luego tenemos que ir a la herramienta abrir, y ahí sí buscar el texto que quiero abrir. ¿Cierto? Entonces, por eso es una tecla de acceso rápido. ¿Listo? Para eso me sirve el Control más A. Siguiente tecla de acceso rápido. Control más... Control más U. Control más la letra U. ¿Para qué me sirve el Control más U? Para pegar las imágenes. No. Control más U me sirve para abrir un documento nuevo. O crear un documento... Pongámosle crear, no abrir porque abrir es uno ya. Crear un documento nuevo. Profe, o sea, es como si tú... Tú estabas ahí, pones Control U y crearás una nueva pestaña. Exactamente. Perfecto. O sea, es como si se borraría todo, se borraría todo. Listo. Vamos a hacerlo en este momento. Voy a darle Control U. Control U. Ok, bueno. En este momento... Esperen porque es que como tengo compartida solo una pestaña, voy a compartir toda la pantalla para que vean cómo se me ha dado otra ventana de Word. Profe, ¿se tiene que hacer? ¿Tenía que escribir todo lo que estás escribiendo? Claro. Todo lo que estoy escribiendo lo tienen que escribir. Ah, bueno, profe, es que te escuché entre portables. Vale. Entonces. Control U. Listo. Entonces, si se dan cuenta que estoy aquí en este documento, ¿cierto? ¿Sí? Se llama Documento 7, ¿cierto? Si se dan cuenta acá, arriba. Voy a crear un documento nuevo. Voy a presionar mis teclas de acceso rápido, Control U. Y miren, me abrió automáticamente un documento nuevo. ¿Qué se llama? Documento 9. Profes, es como un poquito parecido de la tecla que está arriba al lado de guardar. No, 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 no. Que es de retrasar todo el escrito. Que es de retrasar todo el escrito. ¿Es como un más rápido, Control U? No, es diferente porque, mira, lo que hizo fue abrirme un nuevo documento en blanco porque, mira, yo acá tengo mi documento original. Ah, espera, entonces abro el cuarto, yo intento. Mira, esto me ahorra, ¿qué? Esto me ahorra todo este proceso de entrar a la cinta de archivo y darle aquí en nuevo. Y darle un documento en blanco. Me ahorra todo ese proceso. Lo único que hago es presionar Control U y me crea un documento nuevo. Mira, ahora, mira este cómo se llama. Ahora este se llama documento 10. Y mira, resulta que tengo acá dos documentos nuevos en blanco que fueron los documentos que acabé de crear. O sea, crear como nuevas pestañas de Word o algo así. Exactamente. Creas nuevas pestañas de Word. Listo, vamos con el siguiente. Listo. Ahora, Control más. Voy a dejar de compartir la pantalla completa. Voy a compartir solo la pestaña para que se vea un poco mejor. Listo. Listo, sí, le entienden que es eso rápido. Control S. ¿Para qué me va a servir Control S? ¿Ustedes para qué creen que sirve Control S? Profe, yo ya compré el video de la primera pantalla. Bueno, no habías dicho Control S, pusiste Control S. Ah, Control S. Por eso. Control S. No puedo controlar. ¿Te confundiste en F? No. No, yo dije Control S desde el principio. No, tú dijiste Control S. Sí, bueno, de pronto me confundí, pero disculpen, me disculpan entonces, mi niño. ¿Qué es Control S? Control S. ¿Para qué? ¿Para qué servirá? El proceso es... ¿Copiamos esos controles, profe? Dime. ¿Copiamos esos controles? Claro, todo eso tienen que copiarlo, chicos. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Mira, ya lo he repetido también tres veces que esto también hay que copiarlo. Tres veces lo he dicho. Le voy a pasar el reporte de verdad, pero le voy a pasar nuevamente el reporte al profe Sergio, porque están volviendo otra vez a la misma costumbre que ya se les había quitado. No, es que, profe, es que tengo muy mal internet, se lo oye muy trabado y no lo puedo escuchar bien. Bueno, pues es que yo acepto una o dos veces, pero ya al principio, cuando estábamos escribiendo el texto, me preguntaron cuatro veces. Y ahorita me preguntaron otra vez tres veces. Entonces, ya no es casualidad, chicos. Listo. Cuando yo le doy Control S, Control S me sirve para guardar el archivo de Word. Listo, es una tecla rápida para guardar el archivo. Profe, ¿un Control S o F? Porque es que F es especial de F. Control más... Mis niños, Control S. Yo no estoy diciendo en ningún momento he dicho F. De pronto me están escuchando mal. Pero, ¿qué es lo que está escrito en el documento? Control S. Ah, bueno, entonces si está escrito Control más S, entonces es Control más S. ¿Listo? Guiémonos por lo que estoy escribiendo ahí en el documento, ¿vale? Por eso lo estoy escribiendo y no se los estoy simplemente diciendo, sino que se los estoy escribiendo. ¿Vale? Por favor cerramos los audios, mis niños. Escucho mucho retorno. Bueno, ¿listo? Entonces, Control S nos sirve para guardar, para guardar el documento. Cuando yo le doy Control S, de una vez me va a guardar el documento. ¿Sí? De inmediato. Espérate. No mentiras. Espérate porque este comando está mal. Miento. Este comando no es el de guardar el documento. El Control S, perdón chicos, el Control S es para subrayar texto. Sí, profe, de razón. Yo ponía Control S y no me guardaba el archivo, sino me subrayaba abajo las letras. Sí. Ajá, es Control S. Control S y rayar y cerrar. Profe, pero si no es Control S, se guarda. No, no guarda chicos, no guarda, perdón. Es que aquí está mal. Está mal. Es subrayar el texto. Control S lo que hace es subrayar el texto. Yo selecciono cualquier texto y le doy Control S. Y de una vez me subraya el texto. ¿Sí? Control S, subraya el texto. Lo que pasa es que estos comandos, chicos, estos comandos son... Bueno, el comando Control S para guardar es de versiones anteriores de Word. ¿Sí? Entonces, como hay versiones nuevas de Word, desde el año creo que desde el 2012, si no estoy mal, ya Control S no es para guardar, sino para subrayar el texto. ¿Sí? Entonces, por eso fue que tuve ahí como esa confusión. Acá. O sea... Control S... ¿Sí? Control S me sirve para subrayar el texto. Le doy Control más S y me subraya el texto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esto nos serviría como para decir que tenemos que escribir, como por ejemplo, subrayar, no sé, un párrafo. Ahí podemos decir, podemos escribir eso. Eso no es, profe, aparece para... S. ¿Te aparece Control S para guardar? Sí, señor. Exactamente. Si ves, es que hay algunos Word que dependiendo del... ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la versión. De la versión, algunos los mandan. Profe, pero no es Word, es la página de la clase, me aparece, para guardarla. Ah, ok, 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 ok. O sea, te aparece en la página de Meet, ¿sí? Sí, señor. Profe, yo la pregunta, si a uno le pincha Control S y no le aparece, ¿o se podría ser otra forma de subrayarlo? ¿O sea, no se puede estar para eso? Toca que selecciones el texto primero, mi niño. Seleccionas primero el texto, mira, primero seleccionas el texto y luego ahí sí le das Control S. Vale, primero hay que seleccionar el texto, porque mira, si yo no lo selecciono y le doy Control S, lo único que hace es que mira, aquí arriba me activa el subrayado, me lo activa. Si le doy nuevamente Control S, lo desactiva. ¿Así ves? Lo activa y lo desactiva. Es más rápido que solo ir a esa S de ahí y buscar de qué forma subrayar, así es más rápido, por eso se llaman teclas de acceso rápido. Exactamente. Ahora, ahora sí vamos a ver la tecla, el acceso rápido de guardar, Control más G. Control más G nos sirve para guardar el archivo. Ahora sí, entonces yo le doy Control G y de una vez, mira, me lleva a la herramienta a guardar como. De una. Simplemente con escuchar, Control G. Es muy rápido. Me lleva a guardar como. Claro, es más rápido porque si yo lo hago desde las herramientas, tengo que ir hasta la cinta archivo, luego tengo que buscar guardar como, y ahí sí ya puedo guardarlo. O sea, duramos más. Exactamente. Se demora un poco más de tiempo, por eso es que uno dice, no, pues, mejor utilizo las teclas de acceso rápido. ¿Este puede decir lo que yo opino de la función de estas teclas? Lo que yo opino. Claro, cuéntame. Pues, yo opino que estas teclas nos sirven para hacer todo más rápido, de una forma más acelerada que la normal, porque duraría mucho. Por ejemplo, queremos guardar un documento rápidamente, lo necesitamos rápido, pues nos serviría Control G o que tendremos subrayar un texto que nos ordenan, pues Control S, solo lo seleccionamos Control S y ahí ya. Exactamente. Tienes razón, o sea, es algo que nos permite, de esta manera, ahorrar tiempo, para poder hacer cualquier acción dentro de mi documento de Word. Ahorrar de cierta manera ese tiempo y hacerlo más dinámico, para no tener que ir hasta las herramientas, sino que simplemente tú haces la acción con las teclas de acceso rápido y te permite mucho más dinamismo en momentos de estar escribiendo. Siguiente tecla de acceso rápido. Esta la conocen todos. Control C. ¿Para qué me sirve Control C? Me sirve para copiar un texto o una imagen, también puede ser. Profesor, ¿y Control V nos sirve también para las imágenes? O una tabla, dime. ¿Control V nos sirve también para las imágenes? Pero eso es para despegar. Ya vamos para allá. Control V, vamos por ahora con Control C, chicos. Control C me sirve para... Control C me sirve para copiar un texto, para copiarlo, solo para copiarlo. ¿Listo? Por ejemplo, yo quiero copiar este texto, este pedacito de acá. Yo despicho la tencla Control C y listo, ya me quedó copiado. Todavía no lo puedo ver si está copiado o no porque todavía no lo he pegado, ¿cierto? Simplemente lo copié. Vamos a pegarlo. Voy a pegarlo acá. Le voy a dar... Control... Le voy a dar clic derecho y le voy a dar en pegar. Y miren, me pegó el texto. ¿Sí se dan cuenta? Mira, lo copié. Hice una copia, mira. Este mismo es este mismo de acá abajo. Hice una copia. Y con la tecla de acceso, Control C, hice una copia. ¿Listo? Profesor, o sea, este nos ayuda a ahorrar el tiempo de solo copiar el texto de otra plataforma a copiarlo nada más. Exactamente. Muy bien. Tienes toda la razón. Estas teclas de acceso rápido nos permiten ahorrar tiempo copiando un texto de otra página o de otra plataforma y no tener que transcribirlo todo. Simplemente yo voy a la página, voy al texto, lo selecciono, le doy Control C, ¿sí? Y vengo y lo pego. O sea, son como ayudas de Word para hacer más rápido tu trabajo. Exactamente. Para eso sirven las teclas de acceso rápido. Ahora vamos con... Siguiente tecla de acceso, teclas de acceso rápido. Control V. Control V nos sirve ahora sí para copiar las palabras o la imagen o la tabla que copiamos. Profesor, ¿es como un subrayal? O sea, es como... No, es que no sirva. O sea, va a copiar un mensaje y lo va a poner... Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, chicos. Presten atención. Yo tomo un texto, ¿cierto? Y si yo quiero copiarlo, yo tengo que darle clic izquierdo, clic derecho a mi mouse y darle en copiar, ¿cierto? Y si lo quiero pegar, entonces yo le doy clic derecho y le doy en pegar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Con las teclas de acceso rápido yo hago lo siguiente. Selecciono mi texto y simplemente le doy Control C y luego acá le doy Control V. Y listo, me pegó. ¿Sí ven? Control C y Control... O sea, son como compañeritos para ayudar a uno. Control C y Control V. Exactamente, son compañeritos porque el uno copia y el otro pega. ¿Listo? ¿Puede ser un poquito de algo? Ahí. El uno copia, que es Control C. El otro pega, que es Control V. ¿Listo? Ahora, hay otro que también acompaña a estos dos, ¿sí? Que es el acceso Control... ...X. Control X nos sirve para cortar. Ojo, cortar. Un texto, o una imagen, o una tabla. Profe, ¿cómo así que cortar? Sí, resulta que cuando yo le doy copiar, si se dan cuenta, yo acá le doy copiar. Vamos a utilizar la tecla de acceso rápido, Control C. Y yo acá le doy Control V, lo que hago es hacer una copia. ¿Sí se dan cuenta que yo hago una copia? O sea, tengo aquí y tengo aquí, ¿cierto? Otra copia. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo la tecla de acceso rápido, Control X, me quita el texto porque me lo cortó, ¿cierto? Se lo llevó. Pero entonces, resulta que como yo lo corté, yo lo puedo pegar, ¿cierto? Porque yo lo corté, así como cuando uno recorta en una imagen de un libro. Yo la recorté, pero todavía la puedo pegar, ¿cierto? Entonces le doy Control V. ¿Sí ven? Control V. Y lo acabé de pegar en otro lado. Profe, o sea, es como igualito, Control X es igualito a ese que está arriba, la parte superior izquierda, que es que nos retrasa el texto hasta llegar a su fin. Este es más rápido porque nos ahorramos más tiempo en cortar el texto. En cambio, este dura... No... No tanto. No tanto porque es que la tecla que tenemos acá arriba de deshacer, ¿cierto? Esta que me dices tú que es que nos devuelve lo que hemos hecho, ¿cierto? Generalmente no nos corta todo el texto, sino que nos corta lo último que hemos modificado el texto. ¿Ves? O sea, simplemente es lo último que nosotros hayamos modificado. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo para que veas la diferencia, ¿vale? Mira. Está bien. Yo voy a guardar... Yo voy a guardar mi... Mira, préstale atención aquí antes de guardar. Si te das cuenta que aquí me aparece deshacer... Pegar. Yo le doy deshacer y me deshace lo que acabé de hacer, ¿cierto? Ajá. Listo. Lo voy a volver a hacer. Y ahora lo voy a guardar. Espérate, verás. Voy a guardarlo aquí. Voy a guardar mi documento para que veas una cosa. Listo. Listo. Ya guardé mi archivo. Ahora. Creo que puedes subir un poquito, es que no veo bien. Si yo escribo, por ejemplo... No sé, las teclas de acceso rápido nos facilitan la vida. Listo. Si yo escribo eso, si te das cuenta, si yo le doy en deshacer, lo que me va a deshacer es lo último que yo acabé de hacer. Mira. Que fue estas palabras, mira. O sea, es como una ayuda para deshacer lo último que escribimos. Como si no lo queríamos escribir. En vez de poner la tecla que nos aparece en nuestro computador de borrar el texto, no sirve más. Es algo parecido. Exactamente, muy bien. Tienes toda la razón. Lo que reemplaza es la tecla borrar, pero no es lo mismo que control X. O sea, no es lo mismo que cortar. ¿De acuerdo? Profesor, o sea, que esa tecla hace que se borre, por ejemplo, lo del texto que no sirve y dejar las palabras que sí sirven del texto. Exactamente. Pero lo que tú hiciste al final, ¿vale? O sea, lo último que has hecho modificado del texto es lo que te revierte o lo que te quita. O sea, que las últimas palabras que quedan en el texto y como que no sirven ahí, las borra, esa tecla las borra. Exactamente. Sí. Exactamente, mi niña. Pero bueno, continuamos con los accesos rápidos porque nos estamos perdiendo ahí del tema. Listo. Ahora, tecla de acceso rápido, control más E. Control más E. ¿Para qué creen que nos sirve? Control más E. ¿Más qué, profesor? Más E, de elefante. ¿Eh? Sí. Yo recuerdo que lo he usado, pero no recuerdo. Déjame un segundito, Dilan, Mateo. Para. Dilan, espérame. Profe, que cuando usamos control en la clase AKM, pues uno le da control y apaga la cámara. La cámara, por favor. Sí, eso pasa, eso pasa en Meet, pero estamos hablando de Word. Recuerden que nosotros estamos hablando desde Word, no de Meet. Pero de Meet. Sí, sirve para eso. ¿Sí? Pero para Word, ¿para qué me sirve en Word? Control E me sirve en Word para seleccionar todo, mira. Mira, seleccionamos todo y después si oprimimos control, él lo borra todo, lo borra todo. Mira, no, control solo me sirve para seleccionar todo. Bueno, entonces, ¿por qué? Control E selecciona todo el texto. Entonces, ¿por qué a mí me seleccionó y lo borró? Porque de pronto tú le diste cortar con otra tecla de acceso rápido o le diste de pronto borrar con la tecla de borrar. No, pero yo estoy seguro que... Pero control E, control E para lo único que sirve es para seleccionar todo el texto. No, profe, oprime el asunto y oprime el dos veces o tres veces. Es que a mí me pasa que lo borra, no sé por qué. No, mira, ahí lo estoy espichando varias veces. ¿Cuándo? No, no me lo borra. Solo lo selecciona. Si yo le doy en la tecla borrar, claro que me lo borra todo. Pero de resto, no, no me lo borra. Yo no sé, pero a mí me borra el texto cuando lo oprimo tres veces. No, a mí nada más. A mí tampoco, porque a mí nada más me lo subraya todo. Entonces, debe ser de mi guardia. No, entonces no sé qué le pasa. Si quieres te puedo compartir pantalla y mostrarte lo que me pasa. No, pero ahorita no. Ahorita, espérate, primero terminamos acá. ¿Listo? ¿Sí? Regálame un segundito. Listo, entonces. Ahora, siguiente tecla de acceso rápido. Control más la letra N. Control más N. ¿Para qué nos sirve control más N? Nos sirve para aplicar negrilla. ¿Cómo así aplicar negrilla? Sí, esta herramienta que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Nos sirve ese acceso rápido. Por ejemplo, yo selecciono un texto y le doy control N. ¿Sí se dan cuenta que se resalta como si fuera título? Uy, sí, profe, a mí también me pasó. ¿Sí ven? Para eso sirve la control N. Para poner o para quitar la negrilla. Mira, la pongo, la quito. La pongo, la quito. ¿Listo? Por ejemplo, este título. Este título tiene negrilla. Pero yo le puedo quitar la negrilla. O se la puedo poner. O se la puedo quitar. Se la puedo poner. ¿Listo? Para eso me sirve la tecla control N. O sea, es como una lluvia para poner el título. Para, bueno, no para poner el título, sino para poner el título en negrilla. O sea, como para resaltarlo. Ponerlo oscuro. Poco más oscuro que la letra. Listo, chicos. Esas serían las teclas de acceso rápido que veríamos en el día de hoy en clase. Exactamente. Ahora, profe, ¿me pasa cuando primo el control? Profe, tú miras, ¿me hay otra? ¿No escuchas? Chicos, silencio. Un segundito. Préstenme la atención. Entonces. ¿Qué vamos a hacer nosotros de tareita? Simplemente me van a mostrar, me van a tomar una foto de lo que hicimos hoy en clase. En su cuaderno, lo que escribieron en su cuaderno. Simplemente le toman la foto y ya. Y la suben. O sea, eso lo creo que lo que hicimos en clase y ya. Sí, solamente lo que hicimos en clase y ya. Lo suben. Ya, pues, yo ya terminé. Yo ya copié todo. Listo, perfecto. O sea, ya terminé. Listo, ya haces la tarea. Es más, la voy a crear de una vez. ¿Qué? Te puedo, te puedo, ahora sí, ahorita te puedo compartir. Si, bueno, te puedo compartir lo que me pasa cuando oprimo, controlé. Dale. Dale. Dale, comparte la pantalla. Mira, eh, compartir ahora. Eh, compartir. Eh, no sé si ya se está compartiendo. Mira. ¿Sí? Ya. Ya se ve. Mira, aquí pondré un texto sin sentido. ¿Está bien? Mira, yo primero controlé. ¿Te viste? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te viste? Que yo primo, yo primo controlé y me lo reiniciaron. ¿No puede? Profe, no me guste. Me la, 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 la. Mira, escribo. Escribo todo un texto grande. ¿Y a lo que pasa? 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 ¿Se lo borra? Profe. ¿Está muy extraño? ¿Puedo salir? Sí. Ya puede, claro, pueden salirse de la clase todos, chicos. Bueno, gracias, Profe. Ay, yo lo subo. Chao.